Oye, vamos con William Levy y Elizabeth Gutiérrez, que sigue dando de qué hablar esta pareja, pues para bien o para mal, ¿no? Pero bueno, esta expareja sigue generando comentarios y ahora resulta que Elizabeth Gutiérrez apareció en un programa, pues justo en Estados Unidos, en Despierta América, y ahí pidió consejos, ¿eh? Pidió consejos para el momento tan difícil que está pasando. Fue una de las conductoras invitadas del matutino de Univision, allá estuvo con Carla Martínez, etc., y dijo, oye, es lunes de mujeres, miren quién nos acompaña, bienvenida Mieli, te ves bien hermosa como siempre, la recibieron, y durante la emisión participó como presentador también el conferencista Daniel Javif, ¿verdad? Quien trajo al show una conversación sanadora sobre cómo salir de los momentos oscuros y sanar las heridas. Obviamente todos hemos pasado esos momentos que no tenemos, que no tenemos ni siquiera fuerza para salir de la cama, o sea, de verdad que dices, hoy no quiero ver a nadie, hoy no quiero hablar con nadie, quiero desaparecerme. ¿Cómo encuentras esa fuerza? Fue lo que preguntó Elizabeth Gutiérrez. En respuesta, él le dijo, no tenemos que estar felices todos los días, la felicidad luego parece una imposición, y eso no es posible. Yo creo que uno debe buscar estados más profundos como la paz y el gozo, porque se puede tener paz en la tormenta, porque cuando sabes que Dios es quien va manejando ese barco, uno puede cerrar los ojos y estar tranquilo. Fue lo que él le respondió a Elizabeth Gutiérrez. Y Elizabeth le dijo, ay, no más, quiero un consejo más práctico, no seas más fufa. Quiero algo rapidito. Pero he dicho, sí, come pollito, porque el que come, pues si te estás muriendo, come pollito, porque el que come... O helado, ya ves que dicen que el helado ayuda para la depresión. El chocolate. Ajá. Sí. O tómate un café. Un consejo le daríamos a Elizabeth Gutiérrez. Oye, que por cierto, ya ves que se dijo que William Levy, pues ya le habían cancelado una invitación que le hicieron en Televisa para una telenovela, ¿no? Chava Mejía lo entrevistaron y dijo, pues ahorita no. Ahorita no. Ahorita no, joven. No me interesa. Pues hoy William Levy ha reposteado una publicación en sus redes sociales y chupa la papa. ¿Qué dice? Dice, tras el éxito de William Levy con este... en Estados Unidos, protagonizando, además, en Monte Cristo de VIX el año pasado, la streamer de Televisa, Univisión, firmó a Sicoya Studios y William Levy Entertainment para un contrato de producción. Se juntan las compañías y van a desarrollar dos nuevos proyectos. Una es una serie que se llama Arcadia y otra es una película que se llama Bajo un Volcán. Ambas producciones son protagonizadas por William Levy. Tomala, papá. Ambas producciones son producción ejecutiva de William Levy. O sea, el que pone la lana. Exactamente. Que bueno, a veces dice, por ejemplo, que a Diego Boneta, como no les alcanza para pagarle, lo meten de productor ejecutivo para que tenga otras ganancias, porque no les alcanzó el sueldo. En una de esas sí es lo que pasa con William Levy. Arcadia, por ejemplo, la serie cuenta la historia de Pablo, que es William Levy, un hombre que huye debido a un corazón roto y a un pasado violento. Bajo una identidad falsa comienza una nueva vida junto a su hijo en Arcadia, un pueblo idílico de Canarias. O sea, que lo van a grabar allá en España. Por eso les acababa de decir que iba a regresar. Es que en España está fuerte con Café con Aroma de Mujer, porque allá sí tuvo éxito. Ajá. Pues mira, Televisa lo contrata doble. Lo contrata para una serie, para una película y además es el productor ejecutivo de esos dos proyectos. Con esto, pues se callan los rumores de que el escándalo con Elizabeth le había afectado la carrera. Es que el rumor fue de un solo productor, ¿no? Que dijo, no, mejor no, pero pues una prima, una paloma no hace el verano. Televisa es un mundo. Pues otra gente, otras, otras producciones, pues si le interesó a William Levy. Aparte, esto tiene un mes. Las negociaciones de eso van a llevar meses. O sea, para llegar a cerrarlo, no fue que lo cerró la semana pasada y se le propusieron hace, no, nada. No, 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 yo creo que ya llevaba mucho de avanzada. O sea, como para terminar una carrera, una infidelidad no se me hace tan fuerte. Digo, no le pegó, que sepamos. No tendríamos a ningún famoso. No maltrató a nadie, no hizo lo que Pablo Lyle. O sea, no es como para que su carrera se vaya al caño por una infidelidad que es el pan de cada día de los dos. Pues es que no tendríamos a ningún famoso en los medios y en las novelas. Se acabarían los famosos en las novelas, no habría nadie, ¿no? Es que estoy tratando de acordarme y la única que me viene a la mente es mi hurca. Pero, por ejemplo, Gabriel Soto. Ah, también. Gabriel Soto Televisa le ha seguido dando protagónicos. Nunca les importó. No, eso también ha crecido. Pero nunca les importó que le haya puesto el cuerno a Geraldine Bazán con Irina Baeva. A la que le fue mal fue a Irina por cuestión machismo. A esa sí la afectaron, a esa mujer. A Gabriel no, ¿no? A Gabriel siguió trabajando. Viva México, viva el machismo, así son. Así es la televisión mexicana, bien machista. ¿O no? Así es. Entonces, William Levy contratado por Televisa para una serie, una película para VIX Premium. Así las cosas. Oigan, ¿sabes qué, Jesús? ¿Qué? Hace mucho que no hacemos auditoría de Me Gusta. Esto es como un examen sorpresa. Vamos a ver qué tal andan los faldilludos hoy con el Me Gusta. Ah, mira, precisamente estaba viendo que llevamos 700 Me Gusta. Se puede llegar a mil, pero ahorita, pero a ver, tenemos casi 5 mil personas en total. Tenemos casi 5 mil personas entre las dos plataformas. Yo creo que sí podemos llegar a mil Me Gusta ahorita. Mira, estaba viendo que como le di refresh, se metió un comercial en nuestro programa de El Show. Se están anunciando aquí. ¿De quién? Del show. ¿Cuál show? Pues el de Paco Staley. Ah. Bueno, la nueva, ¿cómo se llama? ¿Quién lo mató? ¿Quién lo mató? El show es la anterior. Ajá. ¿De quién lo mató? 703, que suba, que suba. Venga. Nos están diciendo que Rome sí es mexicano. Bueno, aquí estamos jugando y ganan. Ay, no, 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 no estén jugando con nuestros sentimientos. Eso no se hace. Pues yo lo veo muy mexicano. No, yo no le he visto nunca ningún acentito ahí de otro país. Pues tampoco a... ¿A quién? De tu vida es mi... Tu vida es mi... ¿Qué? De Manuel Palomares. A Manuel Palomares. A vivir de amor. Ni a Gaby Spanik, ni a... Ay, por favor, Jesús. Claro que si oyes a Gaby Spanik se le oye un acento. Ni a... Ni a Marguerite Show. Por Fabiola Campomanes. Ni a Alicia Machado. Por Fabiola Campomanes. Ni a Lupita Ferrer. ¿Ya le diste a Refresh? Ya deja de... Refresh, Refresh. Para saber si ya llegamos a mí. Sí, pero siguen 703, que está ahí. Claro que no. 895. Obvio. Que sí tiene acento mexicano el Rome. Bueno, Rome es mexicano. Mexicano que fruta vende o no. Que según Wikipedia nació en México. Dice... Ay, entonces, ¿por qué nos vienen a mentir? No entendí. Que a Gaby sí se le escucha el acento venezolano. Pues sí. Claro que sí, claro que sí. Las novelas no tanto, ¿no? Aterrado el tipo. Sí, pero no. 895. A ver, sigue siendo la paramaya. A ver, a ver. ¿Quieren que llore como Lucerito en el teletón? ¿Qué quieren que haga? No, porque ya no le creemos. ¿Por qué? ¿Por qué no les está bastando con nuestra presencia para el me gusta? Oigan, vayan dándole me gusta, de veras. No sean así. Sí, no sean malos. No sean así. Si no, les va a caer. Se les va a aparecer Laura Bosso. Ah, mira, ya estamos en 947. Se les va a aparecer Laura Bosso en la noche, sin maquillaje. Ay, papaya. Sin maquillaje y ahí cocinando algo. Y en su estado natural, o sea, de malas. Si no dan me gusta, de veras, no saben, no saben lo que puede pasar. Oigan, vamos con Mayela Laguna y Alejandra Guzmán. Recordaremos que Alejandra Guzmán estaba muy emocionada cuando nació Apolo, porque como ya no se llevaba con Frida, como que dijo, ay, pues ahora tengo un nuevo, un nuevo hijito, ¿no? De alguna manera. Una nueva ilusión en la vida. Exactamente, era su sobrino, pero ella dijo, pues estoy de que le estaba tan feliz de que dijo, le voy a heredar todo, todo mi dinero a Apolito, ¿no? Y entonces resulta que luego el papá de Apolo, ¿no? Luis Enrique, se le ocurre y por qué no le hago una prueba de ADN, ¿no? Y entonces él dice que no, que ya salió con que dijo que no. Y entonces se ha armado un juicio y hay todo un caso. Y entonces Alejandra dijo, ay, no, nos engañaron, ¿no? Y entonces ella dice, ya no lo voy a heredar. Eso es lo que acabas de decir. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, claro. Entonces ahora fueron a preguntarle a la mamá de Apolo, que es Mayela Laguna, pues qué opina de las declaraciones de Alejandra Guzmán de que desheredó a su hijo prácticamente, ¿no? Sí. Y luego aparte a veces los comentarios tan racistas que hubo, ¿no? De parte de Quique Guzmán, de Enrique Guzmán. Bueno, dice, déjame buscar. Apolo no es un nieto, de decirle a la opinión de Enrique Guzmán y ya no pasa nada. Ya pasaron los años, no entiendo por qué pasan estas cosas, pero sé que somos un poco atractivos para muchas cosas y nada. Al final hay que sobrevivir. La verdad siempre sale adelante y lástima porque yo lo adoro, pero está cañón, fue lo que dijo Alejandra Guzmán, ¿no? Después de enterarse de estas declaraciones, Mayela dice, qué bueno, me da mucho gusto, que me chocaba que le dijeran el heredero. Él va a ser un niño trabajador, un niño muy diferente a esa familia. Habría que preguntarle al niño cuando crezca. ¿Qué hubieras querido? ¿Ser el heredero o el niño trabajador? El dinero que le tocaría sería de la señora Pinal, porque ni siquiera de su papá, porque no trabaja. O sea, ya de huevo. No, pero el de la Guzmán sí. La Guzmán se ha trabajado muchísimo. Toda su lana pues es bella, porque doña Silvia no le dio nada. Exactamente, andaba vendiendo tortas en la escuela, la Guzmán, ¿te acuerdas? De Alejandra no tengo nada que decir, Alejandra si lo amara no hubiera permitido que esto pasara. Alejandra como su juguete nuevo nada más. Ella no puede sostener nada, la única que puede sostenerlo soy yo. Ella no fue quien me vio teniendo relaciones con su hermano o con otro, y esa prueba que se hizo Luis Enrique no es válida. O sea, en pocas palabras, métete el dinero. Exactamente. No, y lo que dice como que para Alejandra era como juguetito nuevo, ¿no? Juguete nuevo donde te pondré. Y cuando ya pasó, toda la historia que vimos, y aparte el niño ya creció, pues ya dice, ya no lo... ¿Pero a quién entonces va a heredar a Alejandra? No está casada, solo tiene una hija, no se habla con la hija. ¿A quién va a heredar a Alejandra? Pues no sé. Oye, tenemos un nuevo pendiente, ¿no? Porque la señora Pinal repartió muy bien, ¿no? Tiene más sobrinos y sobrinas. Ah, pues sí. Más aparte la fortuna de Silvia, lo que le va a tocar. Lo que le toque, ¿verdad? Silvia Pinal. Ya ves que hasta quiere el cuadro de Diego Rivera. No, es lo único que quiere. Es lo único que quiere. Según hay dicho. Ajá. Pero yo creo que también quiere unas joyitas, de las joyitas que tenía don Silvia. No, mejor una cuentita también. Pues sí, porque aparte doña Silvia sigue generando dinero, sigue generando regalías, sigue generando una exclusividad de Televisa. Entonces, pues el dinero sigue creciendo. O sea, doña Silvia no trabaja, pero ella sigue siendo una mujer que gana mucho dinero. Pero, ¿quién sabe quién lo esté cuidando? Ese sí es el problema. Porque si es Luis Enrique. ¿Quién sabe quién lo esté disfrutando? Más bien Luis Enrique, ¿no? Porque dicen que es el que cobra los cheques. Yo me acuerdo de haber leído en una investigación de TV Notas que decían que Luis Enrique es el que cobra todo. Porque ya doña Silvia no sale de su casa. O sea, no va a cobrar Televisa. Cobra a alguien más. Sí. O Epifonia. ¿Quién? Epifonia. Epifonia. Bueno. Qué triste que desechen a un sobrino así como si no hubiera existido, dice Sole. Creo que en una entrevista dijo que a Sole iba a gastar todo, dice Fran. Pues sí, pues si ella construyó su fortuna, pues que se la haga. ¿Quién? La Guzmán. La Guzmán. Ah, pues sí. ¿Pero en qué se lo podría gastar? Pues nada más viajando como enajenada. Viajando porque en propiedades, pues alguien se las tiene que heredar. Pues sí. La casa donde vive. Ponle tú que a lo mejor dice, ah, bueno, ya nada más me quedo con una casa. Me voy a comprar una pizzería para mí solo. Para comer pizza todos los días. Aparte, sigue trabajando mucho. Entonces la fortuna sigue aumentando. Entonces, ¿en qué me lo gasto? Por más que gasten comida. Quizás te acuerdas que, por ejemplo, Yuri. Yuri cuando, cuando dice que cayó en esa profunda depresión, que luego de ahí viene el cristianismo y todo este rollo. Ella dice que, pues reflexionó un día, ¿no? Estaba sola. No se va bien con sus papás porque se había peleado con ellos. No tenía hijos. No tenía esposo. No tenía a nadie. Entonces de repente dijo, ah, caray. Ah, caray. Tengo una casa lujosísima. Tengo un yate. Porque tenía un yate. Tengo no sé qué. Tengo acá. Pero, pues, no tengo ni con quién disfrutar. O sea, yo creo que eso le puede pasar a Alejandra en dos doritos. Porque, pues, Alejandra es una mujer muy solitaria, por lo que sabemos, ¿no? No es una mujer muy amiguera. O sea, nunca la ves publicando fotos con amigas de viaje. Y, pues, no. Nunca la ves con familia. Y luego. Ni con novios últimamente, ¿no? Hace mucho que no se le conoce una pareja. Creo que puede. Ella dijo en algún momento que la menopausia como que le quitó un poco el deseo carnal, ¿no? Ella lo comentó, creo que con Patti Chapoy. Y que por eso como que ya no tenía mucho interés en parejas, ni en novios, ni galanes. O sea, por ejemplo, mi Wendy Guevara se lo gasta en chichifos, ¿no? Muy gozosa ella se lo gasta pagándole a los chichifos. Mi Guzmán creo que ni para chichifos. Ay, no. Alejandra, ¿no necesitas un amigo? En serio. En buena onda. Fuera, ¿qué importa? Dice Sandra. No entiendo. ¿Quién es qué importa? ¿Qué es eso? Princesa Susy. Ah, ¿qué importa? El programa de llegar a... Ah, sí se llama, ¿qué importa? Efemérides del día de hoy... Ah, es por la encuesta, ahorita lo digo. Se cumplen 26 años de la muerte de Frank Sinatra y 3 años de la muerte de Jaime Garza. Mira, hablando de la familia final. Claro, Jaime Garza, que era el novio de la hermana de la... Viridiana. De la Guzmán, Viridiana la triste, ¿no? Que muere en un accidente justo después de pelearse con Jaime. Y muere en un accidente en la Jusco. Hace... Uh, como en los principios de los ochentas. Como 83, por ahí 84. A mediados de los ochentas. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Qué más? ¿Qué más? Dice la princesa como María Félix le dejó la herencia al asistente. Ándale, si es cierto. Porque no se llevaba nunca, se llevó bien con su familia, ¿no? No. Y entonces ya no estaba su hijo y ya había muerto seis años antes. Este, pero, oye, pero ya, bueno, Ernesto Alonso, porque tenía mucho dinero, porque pudo heredar Ernesto Alonso. Pues sí. Pero a lo mejor se lo quiso dejar a alguien joven que sí la iba a disfrutar la fortuna, ¿no? Ajá, y aparte Ernesto Alonso, pues tenía muchísima lana. Entonces yo creo que eso fue. Porque Ernesto Alonso muere a los cinco años de que murió María Félix. O sea, le pudo haber dejado herencia, pienso yo.